Amigos, bienvenidos a Estilocracia, y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, ¿alguna vez te has encontrado en la desagradable situación de que la chica con la que salías ya no te habla más? No te inquietes, nos ha pasado a más de uno, pues es algo más común de lo que podría pensarse. Después de todo, el mundo es inmenso y en cuanto a las relaciones, siempre habrá mucha paja que purgar antes de encontrar a la pareja adecuada. Hay veces que nosotros somos quienes tenemos que trabajar en mejorarnos, pues puede ser que algunas actitudes no sean consideradas del todo óptimas por quienes tratamos de impresionar. No obstante, hay que tener presente que no controlamos las acciones de la otra persona. Si quieres entender más sobre este tema, quédate. Pero antes, recuerda visitar Estilocracia.com para más datos y consejos. 1. Señales. Lo primero que debes descubrir es ver si ella tiene interés o no. La manera en cómo las mujeres seducen es diferente a la de los hombres. Por lo general, ellas mandan muchas señales a lo largo de las citas, esto con el fin de que el otro se dé cuenta de cuánto interés se tiene por la relación. Por eso a veces las mujeres pueden darte una cita y después ya no dártela. Y eso es porque perdieron el interés. Si es así, no insistas mucho. Deja pasar el tiempo y mejora tu personalidad con el fin de que esto no te ocurra muy a menudo. Ahora sí, veamos por qué las mujeres pueden no tener interés en ti. 2. Pygmalionismo. Este término viene de Pygmalion, quien en la mitología griega se enamoró perdidamente de una estatua. Y aunque desde el punto de vista clínico es una parafilia, en menor medida y de un modo cotidiano, se considera que los hombres, quienes buscan que sus parejas sean tal como ellos quieren, sufren de Pygmalionismo. Es decir, tienen el deseo de esculpirla de acuerdo a intereses propios. Nadie quiere que le digan cómo debe actuar o comportarse, así que no intentes esculpir a una persona jamás. Simplemente intenta ver si te gusta, y si no, déjala ir. 3. Inseguridades. Quizá, muchas veces la razón por la que no logras que ella se mantenga interesada en ti, es porque proyectas en la relación tus miedos e inseguridades. Estas se pueden ver reflejadas como falta de inteligencia emocional o de habilidades sociales y malas habilidades comunicativas. La falta de amor propio tiende a ahuyentar a la gente, pues no hay nada más atractivo que la gente segura de sí misma. 4. Mala presentación. El físico no lo es todo, y por eso escuchamos frases como, verbo mata carita. Pero lo que sí es cierto, es que una buena apariencia dice mucho de nosotros mismos. La falta de atención en detalles como, el aseo personal, puede ser la razón que esté alejando a tus conquistas. No se trata de ser el más guapo o el más fit, pero sí que se note que te esfuerzas por verte bien. Sobre todo cuando quedas en una cita con ella. Arregla tu ropa, limpia tus tenis, hacia todas las partes de tu cuerpo y cuida tu salud. Y no estamos hablando de la cita, sino de las condiciones que necesitas para tener una. 5. Arrogancia. Contrario a la timidez o la inseguridad, una de las razones por las cuales quizá ella no te habla, es que eres demasiado arrogante. Tal vez no te des cuenta, pero puede que estés actuando como él, uno más que tú. Y eso para nada es atractivo. Estar tan lleno de ti mismo, no deja espacio para los dos. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita, para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.